Este compañero arranca, va con todo, Díaz, Díaz, autopase de Díaz, genial, Díaz, levanta, Díaz, que partirazo por Dios del delantero de Liverpool. No puede con Lucho Díaz, le redobla la marca, sigue pisando, frita y de Díaz, centro de segundo, paro y el cabezazo que se va afuera. Extraordinario lo de Díaz. Ahí está Luisito, aguanta la pelota entre dos contrarios, sigue manteniéndolo, madre mía, qué calidad, sigue Luisito, se gira, madre mía, madre mía la que está armando. Qué recorte, qué calidad, vete el centro, segundo palo, la busca Colombia, la jugada que prosigue. Qué bien, eh. El remate de Daniel Muñoz no ha sido bueno. Hacia adelante. Señores, ahí, señores, Luis Díaz empieza a liarla, qué futbolista. La calidad, la luz ha mirado, se ve todo bien, el centro, buenísimo. Y aquí la tira el tiburón, enganza el tiburón, se viene el tiburón, aquí la tira Luis Díaz, y aguanta tiburón y la tira Luis Díaz, para aquí y para allá, míralo, sacó a pasear. Que sigue el tiburón, centro del tiburón, balón al área, el golpe de cabeza, ahí está, ahí está, Jorge Luna, Jorge Luna preguntaba quién es el tiburón Luis Díaz, se hizo presente. Pero lo único que recalca aquí es que... Respiro Fútbol, el mejor deporte del mundo.